Esta es la siguiente pregunta de la actividad 1.3 de la materia de artes. ¿Qué es para usted el arte? A continuación, una síntesis de las respuestas realizadas por los tres compañeros. En sí me manifestaron que el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como son los plásticos, recursos lingüísticos, sonoros, corporales o pueden ser también mixtos. En sí es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante estos recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y, por supuesto, sensaciones. La expresión de arte se usa también para referirse a todos aquellos procesos manuales que requieren de la explicación o la aplicación de reglas o técnicas específicas orientadas al disfrute de los sentidos, por ejemplo, las artes culinarias. Gracias.